...suportar eso entero y sentir que el presidente fue el derecho de aumentar la usación de esa tecnología y creer que debemos continuar usando. ...y se han presentado en el Congreso para narrar, repito, por primera vez, no tiene precedente, cómo han sido víctimas de los ataques de los famosos drones o estos aviones no tripulados. Uno podría imaginar que todos los congresistas estaban curiosos y querían presenciar el testimonio de esta familia de Pakistán. Pero les tengo una sorpresa, únicamente cinco se presentaron a escucharles, los cinco del Partido Demócrata, siendo uno precisamente demócrata, Alan Grayson, quien realizó o convocó esta reunión para poder escuchar el testimonio de esta familia. Uno de sus miembros es un niño de 13 años de edad y dio este tremendo testimonio. Ya no amo los cielos azules, de hecho, ahora prefiero los cielos grises. Los drones no vuelan cuando el cielo está gris y por un corto periodo de tiempo la tensión mental y el miedo se relajan. Cuando el cielo se ilumina, regresan los drones y regresa así también el miedo. Subahil tiene una hermanita de ocho años de edad que también estuvo en Washington junto con su padre, se llama Nabila. Ellos vieron el momento en el cual su abuelita voló absolutamente en pedazos por el aire como consecuencia del ataque de un dron. La abuela se llamaba Manama Bibi. Estaba recogiendo verdura para la cena en un huerto cuando el proyectil la pulverizó delante de varios de sus nietos. Recientemente la Casa Blanca, a través de uno de sus voceros, defendió sus ataques con drones diciendo lo siguiente. Tomamos todas las medidas de precaución, dice el vocero. Lo realizamos con absoluta responsabilidad para evitar precisamente que no mueran civiles. Pero Amnistía Internacional responde que entonces, ¿cómo pueden explicarse muchos otros casos bien documentados? Y en particular este, de la abuela de estos pequeños, que es más que evidente y más que obvio. Y por eso vinieron estos niños, para que lo que entró por sus ojos y lo que entró por sus oídos, lo escuchara el Congreso de los Estados Unidos, representantes del pueblo. Y les recuerdo que únicamente cinco fueron a escuchar el testimonio. No tengo idea de por qué mi abuela fue matada. Cuando el dron se golpeó, estaba fuera con mi abuela. Todo se volvió a escurrir. Estaba miedo, así que empecé a correr. Luego me noté que mi mano estaba llorando. Así que intenté limpiar mi mano, pero el sangre continuó a salir. Pero estaba muy miedo, así que empecé a correr. La pequeña Anibila, de ocho años de edad, le dijo directamente a los congresistas que antes no le tenía miedo a los aviones drones. Pero ahora, cuando ve que aparecen los drones en el cielo, evidentemente ella se pregunta si será la próxima víctima. Junto con esta familia de Pakistán y con el congresista que hizo la convocatoria, también está haciendo historia el cineasta Robert Greenwald. Robert Greenwald trabajaba antes, como muchos, en esta área de Los Ángeles, allá en Hollywood, buscando ser famoso con películas comerciales. De hecho lo era, pero decidió cambiar de trayectoria después del 11 de septiembre e irrumpir en la investigación de lo que ocurría con la guerra de Irak, la guerra de Afganistán. Y ha realizado diferentes documentales, todos ellos muy importantes. Bien, ahora, junto en esta audiencia donde se presentó la familia de Pakistán, él presentó un clip, un fragmento de su nuevo documental que tiene que ver precisamente con la guerra de los drones y cómo efectivamente está cobrando víctimas de personas inocentes. Y la familia de Pakistán, el padre de los drones y la familia de Pakistán de la guerra de los drones y la familia de Pakistán. 175 hijos habían sido muriados por la guerra de los drones de Pakistán. Este documental en inglés se llama Unmanned American Drone Wars, que en español sería traducido algo así como No tripulado, la guerra con drones de los Estados Unidos. De tal suerte que en estas montañas de verdugo, aquí en el condado de Los Ángeles, California, pues nos imaginamos lo que sintieron estos niños en lo que están diciendo de que ya no les gustan los cielos azules, que ahora los prefieren grises, porque cuando el cielo está gris, los drones no salen. ¿Cuántos niños en esta área urbana de Los Ángeles, California y del condado de Los Ángeles expresarían un temor muy similar a estos pequeños de Pakistán si efectivamente en este cielo azul estuvieran sobrevolando drones y quitándole la vida de sus seres más queridos, como el caso de esta abuela? Hay una frase muy bonita, muy importante, que me impacta mucho por la responsabilidad que todos, periodistas, médicos, maestros, todos tenemos en función de la infancia. El que escribe en el alma de un niño, escribe para siempre. ¿Qué están escribiendo los drones y quienes manejan los drones y quienes dirigen todo este complejo militar e industrial en Pakistán, Afganistán? ¿Qué están escribiendo en el alma de estos niños?